¡Amigos! ¡Vamos a cajar! ¡Vamos a cajar! ¡Vamos a cajar! Esa es traición. Se requiere pescado, amigos. ¡Miren eso, amigos! ¡Miren eso, amigos! ¡Miren esa bella polla! ¡Que le cayó! ¡Miren lo hizo aquí! Aquí, vean eso. ¡Miren, ahí tengo otro! ¡Miren ese reguero! ¡Ay, muchas gracias por ustedes! ¡A mi amigo Leonardo! ¡Vean esa belleza! ¡Esa belleza, amigos! ¡Vean! No, amigos, vean. Ya estamos avistándonos para irnos de madrugada. A las 3 de la mañana arrancamos, vean, amigos. Está toda la gallana listos para salir para para irnos de caonote. ¡Vean! ¡Vean esa bella como van! ¡Miren! ¡Miren cuando ya ha gasculiado el frío! ¡Vean! ¡Vean! ¡Ahí vamos, amigos! ¡Pura! ¡Pura viaje a la madrugada! 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 ¡Miren! ¡Ahí vamos, amigos! ¡Pura viaje a la madrugada! No sé, es belleza, eso es llanuro Vean, no sé yo, vean No sé, es belleza Y esa amigo, vean Y en este caño, en la banca de carnal, vean Que doy visión ¡Hijale! Vamos a ver Eso amigos, qué belleza Uy, qué salta carnal Vean eso Uy, vean, aquí se hay buena carnal Uy, vean eso hermano, vean eso Vean, vean Vean, vean, vean Vean, vean, vean Vean, vean, qué bella Vean hasta el caribe Amigos, es tan fuerte la brisa que mide El odaje que hace en estas pequeñas lacunas Amigos, vean Vean, vean Esa belleza que está aquí parqueada, vean Está muerto, vean Vean, vean Vean, vean ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Venga, táncanos a mí, táncanos ¡Se puso bravo! ¡La vellez a mí, pero! ¡Hая, vellez! ¡Híjole, híjole! ¡Las perros bravo, no! A ver qué sabe eso me copia Más grande, gente Más grande, sabe ese ser ahora Esa es belleza amigos con los compañeros de la fiesta y mi amigo Luis de Sabana Beach y ahí vamos, y aquí el compañero que te saco, te va acompañando Bueno amigos, hemos llegado a donde vamos a tener nuestra primera parada amigos, vea Ya próximos, ya hemos llegado a nuestra primera parte donde vamos a tener nuestra primera llegada Mira amigos, aquí el amigo tiene puro marrano sabanero Vean amigos, vean los gallinetos, vean los gallinetos Qué belleza, vean amigos Bueno amiguitos, vean Mis parientes acá, vean, vean El buen cuchillo Dime vueltas canales, ese es mi amigo Si, en el llanero que no llanero, tiene que cargar Si, en el llanero que es llanero, no tiene que faltar el cuchillo Si, en el que respete, tiene que cargar su cuchillo y su último Si señor Bueno amigos ¿Está quiere? En el llanero que se respete, siempre tiene el buen topocho Mi verdad Este es el bello Si, en el llanero que es llanero Bueno amigo Lo que me gusta seguir con su amigo de Neyter Que es la tradición de los cristianos orientales Es que cada quien sirve su porción Lo que quiera Miren esa belleza, amigos Bueno amigo, vamos a seguir aquí mi porción Es una belleza Es una belleza Es una tradición Ya en el llanero, amigos Es traición, ya en el llanero, amigos Vean La atención que es la gente Es una belleza El llano, le viene a las personas que vienen, es excelente. Esto si es belleza amigo. Buen manqueta que nos tuvo aquí el vecino amigo. Bueno amigos vean, ahí están las hembras para los muchachos. Para esta noche vean, que belleza vean. La buena burra vean. Bueno amigos, llegamos a un sitio donde vamos a pescar. Y miren ese concierto de cabanes vean amigos. Vean eso amigos, solo cabanes. Vean esa belleza. Esto si es llano cuñado. Vean eso. Miren amigos. Miren el reguero de cabanes amigos. Vean los marranos sabaneros vean. Vean los marranos sabaneros vean. Todos esos son marranos sabaneros vean. Que belleza vean. Vean. Son animales silvestres aquí de los llanos orientales. El famoso marranos sabaneros vean. Vean ese concierto de cabanes amigos volando vean. Vean esa belleza. Vean amigos. Esto es una bendición amigos. Esto si es naturaleza plena vean amigos. Vean eso amigos. Hay otro cabanes en el piso. Vean ese cabanes está como jodido vean. Vean. No puede volar. Vean ese pobre saco jodido vean. Ay el pobre cabanesito hermano. Está malito el pobre bichito vean. 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 Lo jodido. Que malito ese cabaneo. Vean. No es una bendición. Vean. Vean. Se dan cambien sociétale. Vean. Vean lo jodido. Vean. Vean. Vean esa belleza pa willen. Vean. Maliano sabaneros. Vean. Vean. Vean pros de submarinos sabaneros vean. Vean. Vean amigos. Vean. Vean. Esa belleza del concierto de aves, amigos, vean. Mira, este concierto de aves, que es motura. Esto sí es llano, cuñado, miren. Apreciar estas cosas heridas en nuestra tierra es algo bonito, amigos, para que ustedes disfruten. Amigos de pescas y el canto de villana. Miren, desde las terras araucanas, muy cerca a Clavo Norte, donde más adelante y más allá van a ser nuestras pescas. La gente está rica, pero igual seguiremos. Aquí te parece pobre cabancito. Si me permites, está jodido. Yo fui una guavilla, lo jodido. Y me dejara el animalito. Ya estoy acostado. ¿Será que yo le voy a hacer daño para el cabancito? Papá tú no hace el daño. Esa belleza. Esa belleza. Esa belleza. No sé, pero a mí no hace el daño. Tan bonito. Esa belleza. Llevamos la pura animalito. Vean, un cabancito griego. No, ya le ñojo, yo la lista, vean. Tiene concierto, amigos, vean. Este es llano, cuñado. Vean. Una mujer a Apagón. Ah, la mujer a Apagón. Sí, es de esa hora. Reservar? Sí. Esa aquí. Tiene concierto. 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 Este espectáculo tan hermoso que se ve así, desde las tierras araucanas y en el extranjero de México. Estos lagos de distancia, de aves, animales y todo. La Bajarra, Tierra, Tierra, Tierra. La Bajarra, Tierra, 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 Tierra. ¿Como esta ves? Ya estoy viendo un tromado. Hay amigos de Diego, Tamiro. Vamos a ver que es un tarra, ya lo estoy viendo un tromado. Ya sabes? ¡Adiós! Amigos, gracias a Dios otro día más aquí en esta hermosa llanura Amigos, vean Vean, vean Y allá va la camioneta adelante amigos No es una decisión Y aquí va toda la callada Como es plena no gana Ahí vamos amigos, vean Toda la callada ¡Uy que belleza cabane! Veanlo, veanlo cabane Vean el Macho, el Poker Rojo Uy qué belleza, qué bendición, ahí vamos amigos, eso sí es llano cuñado, llanuras araucanas, tierra de ensueños amigos, tierras bonitas donde se vienen a compartir las cosas, donde se vive la gente linda, la gente humilde, la gente que es de buen corazón y que tiene gestos humanitarios para los que vienen aquí a visitar amigos. Eso sí, muy bacano, entonces hay llanura, maravilla, llanura hermosa amigos, vean, entonces es una bendición ver eso, es una belleza mano, entonces son llanuras, qué belleza, por lado y lado. No amigos, eso no es paso bueno, vean, son pasos criollitos, vean, esa belleza como va, vean, hija de camarita, vean, ah no, eso pasó como si nada, no, vamos nosotros, vamos nosotros, vamos nosotros, vamos nosotros, vean, bello amanecer ahí, vean amigos. Dios, honestly, mira, hija de camarita, madre, hija de camarita, hija de camarita, hija de camarita, hija de camarita. Eso es llano cuñado, qué belleza toma ahí, vean, con el ganadito ahí, con ese sol radiante. tan bacana esa montañita palmares vea que bendición amigos eso si es llano lo hermoso el llano caminos arenosos amigos para aquí en el arauca viviador propios arenales vean eso tenemos polvorizados por arena bueno amigos hemos llegado aquí a Cravo Norte vean esta belleza vean amigos aquí estamos en el centro de Cravo Norte vean como se divierten vean esta belleza vean esto esto si es pesca esto si es una bendición amigos no olviden suscribirse a nuestros canales compartir con familiares y amigos amigos pescadores pescadores de la sabana parientes de la pesca pesca y encanto del millano vean amigos esto es un paraíso lo que se vive acá vean allá está mi parientico vean que belleza y aquí el conductor que nos ha traído es una bendición amigos jaja y papá vean aquí están allí mis caminos ya lo liberaron si ah que bueno y amigos que hay más de pabones que hay acá amigos miren que amigos esa cantidad de pabones miren esa belleza 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 Gracias por ver el video. 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 Uy, sí, ¿fondíamos? ¿Será que fondíamos? Vamos a ver el video. Uy, qué belleza, qué belleza, qué belleza de pavón. Qué belleza, qué belleza, miren eso, amigos. Uy, la vaca, papi. Venga, venga, qué belleza. Venga, suavecito, venga. vean eso amigos, mucha belleza, esos vacanos se tienen que guardar en la mano, que gallo, vean esa belleza amigos, es que esta lucha ahora es tan mal, vean eso amigos, muchos pavanzotes amigos, aquí hay una belleza de pavones muyosa verkligen esta grande amigos y ya estuve en los dedos miren eso, amigos miren, miren, miren eso pero es que es peleadorcito el hombre hija de no papi, para no me vayan para la palera, no papi, venga uy, vamos a chica una belleza, amigos, ven esa belleza esa belleza, amigos, vean miren es una bellecera, amigos, vean esa belleza de pabón, vean oh, si está, pero mal monudo, vean este está grande, amigos vean esa bendición de pabón, vean vean esa belleza ay, amiguitos tenemos un grave problema, miren dejó ir a callar al bichito, hermano ah, por más, me toca ayudármelo no, qué tristeza, güey ahora le llevaré para la familia vean, es semejante bichote pero, vean, dejó ir a callar, dejó ir a la gallita se lo tragó todo, vean qué tristeza, amigos vean tan hermoso, amigos es una bendición de mi Dios tan bonito, amigos, vean vean esa belleza tan lindo, tan hermoso miren esa mano de pabones, amigos vean tan bonito, vean tan bonito, vean tan bonito, amigos vean tan hermosos, tan hermosos qué hermosura de Dios, miren esa mano de pabones tan berraca miren esa belleza, amigos miren esa belleza, es que viene para ahí viene para ahí, viene para ahí miren eso, amigos, qué belleza miren esa manada tan hermosa remisa serías amig Radio enseñarán miren eso nora pabones y los pabones y todos amigos que belleza miren eso ahh audels guio Y mira Luis, esta belleza, mira con pie con la mía, con pie con la mía. Es una belleza, es una belleza don Luis. Don Luis, es ya el privilegio que se libera este pescado. Oye don Luis, porque gracias a su persona, es que yo estoy por acá don Luis. Se invita a que esté en medio de tu papá. Usted me lo va a liberar. Mira, mira, es que es belleza. Es belleza, es belleza, como vea. Es una belleza, es mucho panzote, es mucho animal. Que bendición, venga papito, mira. Aprendamos a ganar un pescado, amigos, vean. Eso no es llegar y coger porque este es seco. Uy, este animal está muy grande, amigos. Uy, este animal está muy grande, Luis. Don Luis, Don Luis. Este animal está muy grande, Luis. Es que viene rodado. Viene rapote de orego. Viene esa belleza, amigos, uy. Viene esa belleza, amigos. Eso es, esa papito acá. Uy. 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 Es que pide cuerda. Viene eso, amigos. Que belleza, amigos. Mira, ya lo tengo cansado. Ya lo tengo cansado, hombre. Ya lo vea. Ya lo entrego, amigos. Ya lo entrego, amigos. Que belleza. Bueno, Luis. Uy, que belleza. Que bendición, mi padre celestial, hermoso, mi rey. Su creación es divina, papá. Y gracias, papá. Y es porque nos da el privilegio estar por aquí. Cuando Luis pescando, en este sitio tan espectacular. Vean, vean, amigos. Ahí está. Vean, Luis. Vean, el pedito ahí, don Luis. Eso sí, bien bacano. Esa belleza, amigos. Vean. Qué bendición, amigos. Vean eso. Esto sí es pesca, amigos. Esto sí es una bendición, amigos. Vean, amigos. Qué belleza. Vean, don Luis, papá. Es suyo. Es suyo, don Luis. Es suyo, don Luis, porque yo voy a agradarlo. Que se. Vean esa pesca. Tiene ese privilegio. Tiene ese privilegio. Tiene ese privilegio de... De liberar ese pescadito, amigo. Bueno, vean, amigos. Dos saludos. Un saludo muy especial para mi amigo Luchito Mora. Vean, a Luchito Mora. Vean, a Luchito Mora. Vean, a su persona que está ahí por acá. Y a don Gerardo Valencia y su esposa. La señora Amparo. Y la señora Lucero, la esposa de don Luchito. Ay, muchas gracias por ustedes. A mi amigo Leonardo. Vean esa belleza. Qué bendición. Vean, papá. Vean, papá. Vean, papá. Vean, papá.